8 de la noche y mañana domingo 8 de la noche zona fútbol aquí se viene su llana atención a safari la espera perlaza de alianza atlético de su llana se juntaron otra vez ahora sí se la dieron a perlaza venía habilitado venía bien para darle víctor perlaza para marcar el tercero perlaza para alianza atlético de su llana 3 melgar 1 nuevamente safari participando en jugada de gol estaba parado para la contra así lo había pensado le ganan defensa y van y es con el cuerpo traslada y aquí lo pensó mejor el centro atrás ya le debía una perlaza de la jugada anterior llega a la carrera otro de gran esfuerzo perlaza está haciendo la banda izquierda recién lo vimos casi como un marcador de punta y aquí al área eran todos los de su llana que llegaban ante un vencido melgar ya tiene jugador del partido si ya fue el nombre y lo fuimos anunciando de alguna manera pero hay muchos puntos altos en defensa en el medio campo hablamos mucho de ayvar